¡Hola! Me preparé toda la noche para esta misión. Bueno, quizás jugué un poco también. ¿Creen que lucha en Interestelar no está involucrado en cosas turbias? ¡Nadie! ¡Capturen el objetivo de la guarda! ¡Daño intensificado! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡De ninguna manera! ¡Ahorita no su cuerpo! ¡Ahorita no su cuerpo! ¡Ahorita no su cuerpo! ¡No realizando premiosiles! ¡Inténtenlo! ¡Así me gusta! ¡Hagan algo de ruido! ¡Estornillado! ¡Ahorita no suerte! ¡Tú no puedes vencerme! ¡Neutralizando premiosiles! No dejaré el objetivo La muerte no se detiene por mí ¿Por qué invitan a no vasos? Vamos El total funcionamiento Sanación, por favor Confirmado, te moriste Necesito sanación Sanada Iniciando la triste defensa ¡Guau! ¿Qué creímos? ¡El movimiento! ¡Nuestros números son inferiores! ¡Arriba! ¡Enfrenta tu destino! ¡Mierda a esto! ¡Me llamo casi! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Vuelve a la acción! ¡Viva! ¡Aälleen la acción! Aminata ¡No se me escapa! ¡Sube el cuerpo ¡Ya está aquí! ¡No se me escapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!